Bueno, pues como verán el video no se grabó por completo y por esa razón ya no van a poder ver como lo hice Solamente una parte de este dibujo que hice a la Nami Hentai, si lo volve a escatar Pero les digo, ese teléfono ya está muy loco, se comen los videos por completo Es lo que fue tan cabrón, a veces lo sale de completo por qué razón Se graba y ¡pum!, borra los videos por completo Esto solamente me formó, me mostró un extracto de la creación del Vitae No van a ver como dice, no lo veo que dice desde luego A menos hasta después Para que vean que lo acabo de grabar, ¿no? Pero la cuestión es que el video se borró completamente del celular No lo veo de la serie porque tengo mágicos que hacer Entonces así queda The One Piece Nano Mira, que bien, que está súper bien Una versión normal y tranquila Y bueno, bueno, así queda entonces Ya después continúe con el Vitae Pero eso es un juego Ahí está Así queda dentro Nami Nami No se opora tanta presión que borra los videos Y bueno, eso así quedó Nami Wow Es ya mi primer boceto En cuerpo completo Ya la he hecho, creo que dos veces Pero solamente es mi boceto Pero así queda Ok A ver, la noticia Es como quien, ¿por qué? Ya ni finca Es que esto es un libro Para el Vitae No lo sé No lo sé No lo sé